La devoción de hoy se llama Rebelde sin Causa. El versículo de hoy se encuentra en Deuteronomio 529. Rebelde sin Causas es el título de una película norteamericana dirigida por Nicholas Ray en la década de los 50. En ella, el protagonista Jim Stark ejemplifica a un adolescente con un intenso anhelo de libertad. En el que él rechaza de las reglas estabilizadas por la sociedad. Lo lleva a verse y vuelto frecuentemente en distintas peleas y conflictos. El personaje se destacta por el deseo de libertad expresado a través de la obsesión a las leyes. Pero, ¿se contraponen las leyes a la libertad? ¿Qué significa sentirse libre? Para Jim Stark, la libertad es verse libre de todo límite. Para otros, ¿se significa seguir la voz del corazón? Para el escritor estadounidense Eric Hoffer, premiado con la medalla presidencial de la libertad de Ronald Reagan, sentirse libre tiene que ver con escaparse. Aunque sea de la sartén del fuego. Evidentemente, la libertad se relaciona con el repudio por la dominación y el control. Y también, sobre todo, con el poder de la elección. Pero, en el afán humano de búsqueda de libertad, es común que muchos caigan esclavos de sus propios deseos, de sus apetitos del libertinaje. O, la concupiscencia. La complacencia y faltas de límite propagandas por el famoso pediatra Dr. Spock desde los años 40, lejos de aprender independencia y libertad, alentaron la energía juvenil de las décadas posteriores a la par que crearon una importante sensación de inseguridad y dificultades para consolidar la identidad en millones de jóvenes. Por el contrario, las reglas que Dios proveyó previenen de una sabiduría infinita y tienen el propósito de hacer felices a sus hijos. El texto bíblico de hoy proclama las intenciones de Dios al prescribir sus reglas y sus mandamientos. Dice, Te proponemos en este día, meditar en el propósito de Dios al disponer sus leyes y mandamientos en relación con nuestra salud integral. Como un padre tierno, aníala el bienestar de sus hijos y desea verlos crecer en todo su potencial. Podemos ejercer el poder de elección, es decir, conociendo y siguiendo sus instrucciones. Entonces podremos decir, Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y recuerden, sin Cristo no podemos ser libres. Esta devoción matutina está bajo la edición de Aula 7. Y con esto me despido. Que tengan un buen día.